¿Qué tal? ¿Cómo están, banda? Martes 13 de septiembre Voy bien con las fechas a esta hora El día de ayer, a eso de las 10 de la noche, hora centro 9 para nosotros Nintendo dio una conferencia en Japón Previa al Tokyo Game Show, uno de los eventos más grandes de videojuegos a nivel mundial Pero el que a Nintendo no va Entonces ellos deciden hacer una conferencia previa Y mostrar un nuevo catálogo de juegos para el 3DS Bueno, la conferencia esperábamos algunas cosas Personalmente esperaba nuevas franquicias Y por qué no el rumorado rediseño del 3DS Pero con qué nos va saliendo Nintendo Bueno, así haciendo un recuento rápido de lo que mostró Empezó Shigeru Miyamoto con Zelda Skyward Sword Se ve impresionante Lo que alcanzó a mostrar Se ve muy bien Mostró el uso de nuevos De los ítems Del Hoodshot La espada para rastrear algunas cosas Mostró también Cómo se vuela con el ave Con las avechuchas esta roja y el azul Vi ahí algo que parecía el Wind Fish No me da mucho caso Que es el pez protagonista de Link's Awakening El juego de Game Boy Pero bueno Aparte de eso Empezó a mostrar juegos para el 3DS Por ahí se mencionó Dragon Quest 10 también Que es para Wii Pero toda la conferencia fue enfocada a juegos de 3DS Mostró muchos juegos de Mario 7 si no alcanzo a contar mal De la franquicia de Mario Fue Super Mario Land 3D Mario Kart 7 Luigi's Mansion Mario Tennis No recuerdo qué más Pero eran muchos juegos de Mario Y dentro de otra Una que otra cosa Había juegos de Square Enix Hubo uno que es una franquicia nueva Sobre un nombre bien raro No recuerdo Sobre un nada Fadey Default No sé qué Fierce Fadey Sepa la fregada Que se ve muy Final Fantasy Demasiado Final Fantasy Fa Por cierto Mostraron Final Fantasy Este juego de ritmo Que se ve muy bien La neta Porque El soundtrack de Final Fantasy Seamos sinceros Es impresionante Nunca ha fallado Esa parte De la De la franquicia Y ahora Hacen un juego Exclusivamente de ritmo Que parece mucho A los que hayan jugado Elite Beat Agents Pues parece básicamente Lo mismo ¿Qué más? ¿Qué más? Mostró Nintendo No recuerdo Específicamente Nada más Quiero ya comentar El cierre de la conferencia Que fue Monster Hunter 3G Que es este juego Para 3DS Que va a ser Una especie de expansión De lo que fue Monster Hunter 3 Para Wii No se mostró No se mostró El editamento Del segundo stick Lo ignoraron Completamente Y tampoco se mostró Nada de Wii U También lo ignoraron Completamente Entonces Algo ahí De la estrategia De Nintendo Es enfocarse Exclusivamente En 3DS En 3DS Para esta conferencia Pues obviamente Así se llamaba La conferencia Y no mostrar Nada de lo malo Malo Entre esas cosas El segundo stick Y el bombazo Para cerrar la conferencia Fue una especie De trailer Con gameplay De Monster Hunter 4 Para 3DS Parece ser Porque las gráficas Estaban un poco Basurita Ahí Y pues Básicamente Eso fue todo Lo que hizo Nintendo No dio Nada más Más grande Más allá de eso Y pues Monster Hunter 4 Es El bombazo Que tenía preparado Nintendo Para esta conferencia Bueno Ni modo Que les vamos a hacer Son japoneses A ellos les gusta Bueno Bandas Nos vemos el día de mañana Hoy es la conferencia De Sony Así que seguramente Mañana estaré Comentando sobre eso Nos vemos Nos vemos En este mismo canal Yo soy Kid Bye